El hombre fue uno en principio, sumó uno más para lograr conquistar el planeta. Fue necesario que se dispersara, caminara y viajara cientos de kilómetros para hacerse dueño y señor de todo lo que había creado, cielos, tierra y mares. En este viaje tuvo que adaptarse al medio y sus condiciones. Adoptó características distintas a cada lugar donde fue. Su piel y sus rasgos tomaron distintas formas y color. El encuentro biológico y cultural tras la huella humana deja una inmensa mezcla racial que encuentra su esencia al compartir una casa en común. Una casa que multiplica sus valores cuando en el contexto de la vida, dar vida es su origen común. Descalzos caminan, también con zapatos que cubren sus pies. Sin embargo, al andar, todos dejan huellas desde la multiculturalidad. Como afrodescendiente se representa esa raza negra pujante que históricamente muchos esclavizaron. Sin embargo, su origen es sinónimo de fortaleza, trabajo, alegría e inteligencia. Han luchado y conseguido, a pesar de la discriminación, garantizar su participación en la vida social, económica y política de las naciones que habitan. Si bien de la tierra todos somos dueños, hay quienes tienen un mayor arraigo y cuidado por el territorio que habitan. Los indígenas. Desde adentro de la montaña han construido su propio lenguaje y forma de pervivir. De los animales y las plantas se han hecho aliados para alimentarse, vestirse y en ese místico y natural entorno, lograr un equilibrio universal. El hombre blanco y el indígena. El hombre blanco y el negro. Han pincelado otras mezclas raciales que denominadas mestizos y mulatos han complementado una sociedad diversa. Se han vuelto trabajadores incansables, capaces de sembrar el desarrollo de un pueblo o nación. En su capacidad física e intelectual han propiciado el mundo que habitamos. Multiétnicos somos. Como raza independiente o unidos bajo el estrecho espacio biológico, estamos juntos y vivimos juntos.